Lamentablemente la diva, cuando llegan 50 años, salen de la televisión, no la dejan gastar porque la gente está vieja. Y entonces empiezan a meterse de 20 mil cosas en la cara. Pero también era tele, obvia, era el diva, porque no se nace siendo diva. No se nace siendo diva. Pero lamentablemente en nuestros países, a excepción de México, la gente de México estaba hasta los 60, 70 años de la corona. La diva nuestra, los 40 nos construyeron. Entonces la historia es de esa diva que ya llega a los 50 y no sabe qué hacer por su vida, porque todo el mundo está vieja. Porque ya tenía 35 años de experiencia y lamentablemente no le acabó de ir por la radio, no le daban entrevistas. Y entonces es una mujer que se convierte con un hombre agresivo y su vida, su trayectoria es muy importante. Y entonces la voy juntando a través de los cuatro libros. Y entonces la voy juntando con Saga. O sea, para que vean que los americanos no son los únicos que hacen Saga, nosotros no la tienen problema.